No, no, no No, no, no Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste ir viviendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes amor de gitanos Y quieres que haga un poco más Un poquito más, perdito más Un poquito más Me viste desde lejos solo a caminar Tan solo una mirada me hiciste temblar Ya estaba imaginando mi alma desnudando Y sin querer que nunca di el número mal Y tú, llegaste a preguntarme cómo estás Qué guapa se ve que no eres acá Oh no, no, oh no, no Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste ir viviendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes amor de gitanos Si quieres que haga un poco más Un poquito más, perdito más Oye Pablo, tú tienes amor de gitanos Oye Pablo, tú tienes amor de gitanos Oye Pablo, tú tienes amor de gitanos Oye Pablo, tú tienes amor de gitanos